La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución Entonces, hay unas palabras a los intelectuales que a mí me encantan Dentro de la Revolución Nada Fuera de la Revolución Todo No es una reflexión 3D, mira eso ¡Existimos! Bueno, somos pueblo barricano y somos anticastristas, anticomunistas Este tema se llama Para Combo Cómo joder a un comunista, es increíble Pero es una cacofonía Bueno, vamos allá Cómo joder a un comunista Se le cierra y se le pone Yo carbonato de terribu ¡Sólo no! De Buenavista Soy un diversionista Soy humanacista Un tipo Buscando diversión En su fiesta Con el mundo En su fiesta En su fiesta a un tío a todos se sabe a la planilla que sacó para irse del país por el mundo todos creemos que no es Cristo en los dinosaurios todos creemos que no es Cristo en los dinosaurios que sin siquiera ser yo en este año que sin siquiera ser yo en este año pero esta hospital están acabando hecha atrás y se están reentando y come mucha carne y están reflexionando con la ua 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 ¡Ah! Y así lo digo que menos uno, somos hijos, pero que no sois, no te gusta ser escribido, la ciencia no hay que cargar, el rey odio del partido. Y con nuestros padres, con todos los rasgos, el sueltero día que todavía está probando, y luego nos hicimos, ya está evolucionando. Y así lo digo que menos uno, somos hijos, pero que no sois, no te gusta ser escribido, y así lo digo que menos uno, somos hijos, pero que no sois, no te gusta ser escribido, Ya mi balsa se va a hundir Oh yeah Y qué rico está el oleaje El pinche carpintero me timó con esta balsa Me dijo que era buena, que flotaba, que flotaba Y ahora que me he roto y mi balsa va pa'l fondo No sé si estoy nadando pa' Miami o pa' el morro Ya mi balsa se va a hundir Igualito que en tu tari Ya mi balsa se va a hundir Oh yeah Que quizá la noche cae El pinche carpintero está usando mi dinero Más que le ruede a Dios que yo no llegue a Calohuaso No voy a reclamar y el día que llegue el suelo Me voy a disparar en la mano que ponga un pie en el suelo Ya mi balsa se va a hundir Ahí vienen los tiburones Con varias filas de dientes Oh yeah A morderle los cojones Se va a hundir Ya mi balsa se va a hundir Y el tiburón me muerde a luz Ya mi balsa se va a hundir Este azulito se lleva mi carcañé Ya mi balsa se va a hundir Con una sola pierna no puedo nadar Ya mi balsa se va a hundir No, mi brazo no te lo comerás sin pie Ya mi balsa se va a hundir Se hundió a la pica Se hundió a la pica ¡Un aplauso! ¿Cuántos antecedentes penales tiene la gente por aquí? Exacto Este punto está limpio, ¿verdad? La policía debe estar por allá afuera buscando a tu alto El viejo Félix me hablaba Con el alma en el portal Mientras esperábamos el sol Viendo los tanques pasar Dice que no ves la esteja Al aquietar nuestros pies Si no podemos solternos Nunca podremos correr Nunca podremos correr Si la empujamos Calera La luna en el portal Es que no puedes Tú la armar La luna que cague Cague, cague Porque bien podrida está Si tú la jugras Por aquí Bien poco fuerte Por allá La luz que caiga, que caiga y nos podremos librar La luz que caiga, que caiga y nos podremos librar La luz que caiga, que caiga y nos podremos librar La luz que caiga, que caiga y nos podremos librar Amén. Al fin que el general se hizo comandante, al fin que el general está en el primer lugar, al fin que el general se hizo presidente, a su hermano se le cae, la barba y los dientes, dicen que tiene cáncer, dicen que lo hiciste, la gente lo comenta, la gente está de fiesta, la gente tiene miedo, la gente no te juega. Raúl, Raúl, mi lado es tante, Raúl, Raúl, el pueblo se levante, Raúl, Raúl, eres un parzante, Raúl, Raúl, a ti no hay quien te aguante. Raúl, 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 Raúl Raúl, Raúl, la del pueblo se levante, Raúl, Raúl, el son farsante, Raúl, Raúl, bandino de KK1. Raúl, Raúl, tirar el sangre, Raúl, Raúl, para que el pueblo se levante, Raúl, Raúl, el son farsante, Raúl, Raúl, a ti no hay quien te aguante, Raúl, Raúl, tirar el sangre, Raúl, Raúl, para que el pueblo se levante, Raúl, Raúl, el son farsante, Raúl, Raúl, a ti no hay quien te aguante, Raúl, 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 raúl. Raúl, la del pueblo se levante, Raúl, la del pueblo se levante, Raúl,ERA, la del pueblo se levante, Raúl, ra del pueblo se levante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!